Puedo sentir tus pasos, también tu respiración, que me humedece el cuello Hola, somos Nadie de Medellín y vamos a estar en Rock al Parque tocando canciones de todos los álbumes, toda la discografía, desde el primero hasta el último Pocotá es la cuarta vez que estamos en Rock al Parque cada que hemos estado ha sido muy contundente y muy brutal estaremos a las 3 y 20 y estaremos lanzando el modo sencillo Indeleble no se lo pierda en Bogotá, lunes 20 de agosto